Muchas gracias al comité del programa. Siempre es muy bueno estar aquí en LACNOG, en esta edición online. Y el trabajo aquí es sobre el uso del mecanismo de transición 464XLAC en redes inalámbricas, principalmente redes Wi-Fi. ¿Por qué el Wi-Fi? Porque Wi-Fi es el tráfico más alto que tenemos en la universidad con alumnos. Cada alumno es visitante, consume de 3 a 4 IPs. Entonces en LACNOG 2018, en Rosario, yo presenté un trabajo sobre la entrega de IPv6 only al usuario final. Y no logramos poder responderle a todo el público. Tenemos los dispositivos legados o heredados, que con esa solución de utilizar solo IPv6 only, dejaríamos muchos dispositivos fuera del sistema. Entonces no podemos decir alumnos, visitantes, vuelvan otro día con su dispositivo más actualizado. Entonces tenemos que ocuparnos de todos los que vengan. Otras cosas que sucedieron fueron dificultades para mapear los archivos, impresoras en la red. Entonces solo IPv6 con NAT64 no es una solución viable. Si vamos para un estudio con mecanismo de traducción 464XLAT, tenemos aquí los componentes que integran el mecanismo, que es un lado del cliente, que necesitamos el CLAT, o sea que necesitamos el CLAT del lado del cliente, que también se llama S-I-I-T, que es donde ocurre la primera traducción. Y un segundo componente que está del lado del proveedor, que es lo que denominamos PLAT, que también se conoce como NAT64, donde ocurre la segunda traducción. Pero tenemos un problema, porque muchos dispositivos, creo que es uno de los principales problemas en ese mecanismo, es no tener una difusión muy grande de una demo, de un servicio client que utilice, que instale o que integre los sistemas operativos de un dispositivo. Entonces no tenemos aún, no abarcamos mucho eso con los fabricantes. Entonces, ¿cuál fue la solución que pudimos encontrar? Crear una VM, es decir, una máquina virtual con una función CLAT que intercepta todo el tránsito entre el cliente y el Wi-Fi y el controlador de la red. Y si esa VM, esa máquina virtual con la función de CLAT, ahora acaba... Es muy sencilla de utilizar, tiene un desempeño muy bueno, un buen rendimiento, no requiere de una máquina muy poderosa, una CPU poderosa o mucha memoria RAM. Tuvimos varios tutoriales y webinars donde se presentaron varias opciones y configuraciones de la herramienta. Lo que llama la atención de Joule también es la riqueza de detalles que produce en los logs de acceso, en la traducción. Y eso es muy importante hoy para analizar los incidentes de seguridad. No voy a entrar en detalles acá por el tiempo que tenemos en términos de la implementación o despliegue, pero pueden ver que es bastante fácil. Con dos líneas solamente, yo activo o habilito el lado del cliente, el CLAT, y del lado del proveedor, el PLAT. También con dos líneas. Y para habilitar los logs o registro de Joule, acá tengo dos líneas más. Tengo un log bien completo desde la traducción, toda la traducción desde el IP de origen hasta el destino, hasta el IP de destino, y puertos de origen y destino también. Todos los usuarios entran a través de un captive portal, que también hace registro de algunos detalles de usuarios para ayudar en la investigación. Y un gran aliado acá fue el envío de esos logs desde el Joule hacia una herramienta. Ahora, la enviamos entonces a una, utilizando la pila LK, que nos ayuda a buscar en tiempo real todos los logs que están ocurriendo en el momento. Acá logro ver en la pantalla todo el dashboard. Tengo una visualización gráfica por día, por horario, cuáles son los protocolos que están siendo traducidos. Y el protocolo donde puedo tener una visualización gráfica muy buena. Una medición que hicimos en la red. Es muy buena para entender cómo está funcionando nuestra red. Acá, la medición se hizo a través de una instancia, un servidor web, Apache, configurado en una instancia WS, con pila dupla, pila doble, perdón, dual stack. Hicimos una configuración del log del Apache para reportar el tiempo en microsegundos en que el servidor web atiende esa solicitud. Entonces, empezamos con el equipo en un dispositivo legado, un iPad, un iPad, y que se atendió con 187.76 microsegundos. Después fuimos a un dispositivo Android 6.0 y también un Android de 8.1.0 con acceso de IPv4 y IPv6 en esa instancia. En esta segunda tabla tenemos un dispositivo sin uso, el mecanismo 464, utilizando dual stack nativa con un notebook en la red Wi-Fi. Tenemos también el dato del tiempo en IPv4 y IPv6 y un desktop o una PC con Windows 7 a cable, con cable, y los tiempos metidos en IPv4 y IPv6. Los tiempos acá fueron los últimos 10 accesos, un promedio de los últimos 10 accesos en microsegundos. Como conclusión, el 464XLAT funciona muy bien y soluciona los problemas que teníamos para cumplir con todos los dispositivos legados que llegan a la universidad. Tuvimos acá todas las mediciones de tiempo. En todas las mediciones nos dimos cuenta que el tiempo tanto en IPv6 tuvo un menor tiempo registrado que en IPv4. No tuvimos una gran variación de tiempo que sea perceptible o visible para el usuario en relación a utilizar el 464XLAT o no utilizarlo. Las variaciones son muy cercanas, hay poca variación, casi imperceptibles. El usuario entonces no se da cuenta por dónde está navegando. Un usuario común tampoco, lo que le interesa es navegar, no quiere muchos datos, muchos detalles, pero sí podemos ofrecerle una mejor experiencia, cada vez una mejor experiencia. Y vemos que con IPv6 logramos tener una experiencia un poco mejor en la navegación. Los dispositivos de los usuarios no necesitan ningún tipo de instalación, ningún tipo de CLAT, o sea CLAT-less, funcionan en una máquina virtual. Entonces, cuanto menos se accede a la máquina del usuario, intervenir, instalar programas en la máquina del usuario, es mucho mejor. La configuración con Joule es muy sencilla. Tenemos una facilidad muy grande en los registros de auditoría utilizando la pila ELK. Y una atención especial a los ajustes con MTU en la red para el funcionamiento de algunas aplicaciones, principalmente Skype, Internet Banking y algunos retrasos en la entrega de mensajes por WhatsApp. A veces WhatsApp sigue buscando los mensajes y necesitamos unos ajustes de MTU. Y cuanto más avanzamos con el IPv6, menos registros de traducciones tendremos. Y lo que espero que sea en un futuro cercano. Acá agrego algunas referencias para ustedes, algunos enlaces a tutoriales, webinar, hecho por LACNIC también, introducción a Joule. Y bueno, muchas gracias por su atención. Dejo mis contactos, mi email. También a través de la herramienta oficial de Slack me pueden contactar o por LinkedIn o por cualquier otro tipo de comunicación. Estoy a su disposición para contestar preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Tenemos una pregunta en español, si querés activar tu traducción. La pregunta es, los proveedores de sistemas operativos, ¿pueden integrar CILAT en sus sistemas operativos? ¿Ya lo hacen? La consulta de Ramón, T3K0. No tenemos acá noticias de sistemas operativos que utilizan en forma nativa el CLAT o CILAT. Lo que hacemos es hacer la instalación de Joule en un Linux, en ese sistema operativo. Y hacerlo con que funcione con CILAT. Pero sistemas operativos que vengan ya con CILAT, creo que están empezando a aparecer algunos routers, algunos smartphones como iPhone, por ejemplo, que tienen ya esa instalación nativa por defecto.